¡Suscríbete! 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 Espera. ¿Es esta? Vale, sí, es esta. A ver. Me encanta. Me ha salido el sol, me acuerdo de ti, pero sé que no puedes venir. ¡Qué curioso! Dime qué soy yo para ti. Que me ha pasado a mí, eh. ¡Oh! Si actúas así solo conmigo o no. Hace tres meses todo iba a ver, pero al final yo me enamoré. Yo no sé qué pasa, pero me doy miedo. No sé qué hacer, ayúdame. Y hoy que ha salido el sol, me acuerdo de ti, pero sé que no puedes venir. Y hoy que ha salido el sol, me acuerdo de ti. Y yo sé que no puedo seguir así. Por ahora me está encantando. O sea, el día de aquí me parece súper guay, súper sencillo. Bueno, ya me callo y luego ya doy mi opinión, que si no... Ay, la portada. Dime que vendrás a ver conmigo el concierto de los motorizados y disfrutarás ese momento. Qué guay. Y ahora que vas a venir, no sé qué decir. Voy a cantarte esta canción que irá directa al corazón. Pero no te asustes, por favor, porque sé que al final todo pasa y morirá. Quedará en nuestra mente y ya está. Tío, me parezco una niña pequeña y con una sonrisa tonta. Ay, me ha gustado muchísimo. Me parece la canción, obviamente es una canción sencilla. Tanto de que pues no tiene... Joder, porque nunca se me ocurre nada cuando quiero explicarme. Espero que me entendáis, que no tiene como cosas en plan... No sé qué, guau. Tampoco tiene efectos especiales en el vídeo de... No soy responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar esos clips, si acabáis de ver. Ya os tengo. No, no. Pero es que no hace falta. O sea, esto lo digo muchas veces, pero es que no hace falta. Porque me ha llamado también muchísimo la atención cómo ha empezado y ahora cómo ha acabado. Y no sé si eso quiere como explicar algo. O sea, es sencillo, son unas tomas de ella cantando y haciendo cosas. Me parecían unas tomas como muy sinceras, muy siendo ella, muy a malla, ¿sabéis? Porque no sé, la veía ella y también la veía como enote siendo ella misma. No forzando a alguien o forzando un personaje que se haya tenido que crear. No sé cómo explicarlo muy bien, la verdad. Me ha transmitido súper buenas vibras el videoclip. Me ha parecido súper alegre, súper... Muy ella, ¿sabéis? Y me ha gustado muchísimo, la verdad. Hay alguna otra canción de Amaya, sinceramente, que a mí no me ha llegado a gustar tanto. Pero esta, por ejemplo, me ha... Como ya habéis visto, me ha activado. Quiero decir que... Quiero una buena Amaya, de verdad. Aunque esto no lo vaya a ver. Que él es muy grande. O sea, me parece muy grande esta chica, sinceramente. O sea, que con solo la voz que tiene y su sonrisa y su... Ella misma pueda causar tanto, la verdad. A mí me ha gustado muchísimo. Me ha... Como que me ha... Me ha llegado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y que si os ha gustado, que dejéis un like y os suscribáis. O que veáis algún otro vídeo. Y si os gusta, no os suscribáis. Porque a mí me ayudan un montón. Estamos cerca de los mil suscriptores. Eso es demasiado para mí. Para ti igual no, pero para mí sí. Y que... Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y le he vuelto a dar mal, mierda. ¡Suscríbete al canal!